Está a 3.500 kilómetros de su casa. María Dos Anjos es ingeniera eléctrica y de telecomunicación por la Universidad de Cabo Verde y ha decidido viajar desde Praia para cursar el máster en Tecnología, Sistemas y Redes de Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València. Esta universidad parece muy buena y también tiene muchos másteres relacionados en mi curso. Eso ha sido posible gracias a una beca del programa Learn África de la Fundación Mujeres por África. Tuve conocimiento de esta beca a través de una profesora mío de la Universidad de Cabo Verde. La UPV participa en este programa desde el año 2019 y es la segunda estudiante que acoge. Se ofertó este máster por ser uno de los que tenía el menor número de mujeres matriculadas. El inglés y el español son los idiomas en los que se imparten las asignaturas. Hay muchos extranjeros por aquí, de Ecuador, de PSOE, de Francia y también de China. La UPV beca alojamiento y manutención durante todo el año así como el pago de la matrícula del máster. El traslado en avión corrió a cargo de la Fundación. De momento María está haciendo amistades y adaptándose a la ciudad. De momento Valencia parece una ciudad muy tranquila, muy tranquila y seguro. Muchas personas usando bicicleta y aquí en Cabo Verde no son muchos de bicicleta. La Fundación Mujeres por África nació en el año 2013. Desde entonces unas 250 estudiantes africanas de 34 países se han beneficiado de una beca Learn Africa. Eso ha sido posible gracias al compromiso y la dedicación de la red de algo más de 50 colaboradores entre universidades españolas, dos escuelas de negocios, dos centros formativos en Marruecos y entidades patrocinadoras y donantes. Como María, hay otras 72 estudiantes que disfrutan de esta beca a la que se presentaron 730 solicitudes en esta edición.